Estamos conversando con el comunicador Junior Fernández del programa El Tribunal del Pueblo, el cual se transmite de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Bonao TV. Junior, hay una pregunta que yo estoy seguro que le están esperando muchos comunicadores. ¿Cuáles fueron los motivos de tu salida en aquel entonces del programa El Domino del Cibao? No, 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 es que, óyeme, es que hay cosas que son elementales en la vida. El Dominio del Cibao lo produce Antonio Manuel Polanco, no lo produce Junior Fernández. El Tribunal del Pueblo lo produce Víctor Vázquez Sosa, no lo produce Junior Fernández, aunque yo, más adelante, ¿verdad?, vamos a hablar un poco de Quique, porque yo no tengo con qué agradecerle a él y a su familia. Siempre el apoyo que Víctor Vázquez me ha dado, al igual que Antonio Manuel Polanco. Esos son programas donde ellos los dirigen y donde ellos toman decisiones. Nosotros, en El Domino del Cibao, hubo un conflicto. Exacto, explícale a la gente. Hubo un conflicto ahí, Antonio Manuel Polanco. ¿Te sacó o te fuiste? No, no, Antonio Manuel Polanco me dio la oportunidad de elaborar en ese programa, sin lugar a dudas, y no debemos ser mezquinos, si se hace una encuesta en términos de rating, sin lugar a dudas, ese programa es el que más se ve con sus pros y con sus contras, pero es el programa que más se ve en la televisión local. Eso para mí ha sido un excelente lanzamiento hacia mi salida de ahí y seguir con mi carrera en los medios de comunicación. Salgo de ahí sencillamente porque su productor, Antonio Manuel Polanco, y nosotros coordinamos de manera amigable que ya que iba a salir de ahí y iba a entrar entonces en mi lugar Brady Abreo. Sin ningún tipo de problema, entra Brady Abreo y yo sigo entonces en el Tribunal del Pueblo, periodismo sin encargo de 1 a 2 de la tarde por Bonado TV Canal 12. Salgo de ahí por la puerta de adelante. Pero, ¿son amigos? Claro, claro, yo soy amigo de todos los comunicadores de Bonado. ¿Y qué te ha impedido, Junior, iniciar tu propio proyecto televisivo? Sí, sí, eso son cosas que tengo ya puesta como meta. Siempre, siempre no me voy a cansar de repetir eso. Yo estoy haciendo mi carrera en los medios de comunicación. Muchos comerciantes, mucha gente me lo exige, pero me siento bien hasta ahora. Y, Julio César, cuando lance mi proyecto, quiero lanzar un proyecto ya que sea algo independiente. Y sobre todo, te pongo el ejemplo cuando una persona joven se casa, contrae nuxias. Qué feo se ve, ¿verdad? Que tenga un divorcio y luego regrese para su casa. Correcto. Entonces, se ve como, no es mi estilo. Como yo lanzar un proyecto, así, vamos ya, voy a lanzar mi programa, y luego entonces a los 6 meses, 4 meses, el proyecto caiga, y entonces yo tenga que volver para atrás. Entonces, quiero hacer las cosas bien hechas, como la he hecho hasta ahora. Además, me siento muy bien en los medios de comunicación que laboro. Bien. Junior, ¿por qué algunas personas te perciben como altanero y arrogante? No, 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 eso son cosas. ¿Qué es de cierto? Eso son cosas. Mira, mi abuelo, mi abuelo siempre me decía algo, y quizás eso en República Dominicana, porque tenemos un nivel de educación, caramba, el 4% para la educación y el 5% para la UAS. ¿Cuánto necesitamos en este país? Julio César. Mi abuelo me decía, las personas no tienen la culpa de ser pobre, pero de ser sucio sí. Por lo tanto, aquí hay una mentalidad, que solamente la persona que tiene dinero, y la persona que es, si se quiere, comparona y cosas así, es el que anda bien vestido, el que anda limpio, el que habla correctamente, entonces ya eso es una persona, ya comparona, eso es una persona altanera, ah, pero ese tipo se comparón, ese tipo se altanero. O sea, tú eres sencillo, tú no eres altanero. No, 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 nosotros, todo el que nos conoce, somos personas humildes, por Dios, si yo quisiera andar en Bonao, llevándome el mundo por delante, y estar todos los fines de semana en centro nocturno, y gastando el dinero, pero imagínate, yo ni siquiera salgo mucho, lo que pasa es que la carrera de nosotros es en el medio, tenemos que estar en el medio, pero cuando yo tengo un día libre, por ejemplo una tarde, una noche, tú me encuentras en mi casa, tranquilo. ¿Tú eres el que mejor viste de los comunicadores de Bonao? No, 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 ¿cómo va a ser? No, 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 hay muchos que viste muy bien. Bien. Hay muchos que viste muy bien, yo destaco, por ejemplo, a Heriberto Paulino. El Colegón. Sí, el Colegón, de verdad, que viste muy bien, el Colegón, y otros comunicadores. En el programa El Tribunal del Pueblo, de Quique Sosa, ¿tú eres socio o eres simplemente un empleado? Soy primero hermano de Quique, somos muy amigos, y luego siempre que trabajo en un medio de comunicación, como yo no soy el propietario del programa, siempre asumo mi responsabilidad, mi responsabilidad con el asunto del pago. En ese sentido, nosotros pagamos nuestra parte, porque se ve feo, se ve feo eso en materia de comunicación entre compañeros, que te estén contando anuncios, que mira, que a ti te toca pagar tanto, de que no, 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 nunca me ha gustado eso desde que comencé. Y siempre pauto, cuando trabajo con alguien en un medio de comunicación, cuánto me toca del programa. Y así, nosotros mensual, de la publicidad y eso de lo que no ganamos, entonces pagamos. Pero ya eso no hay que, eso es con responsabilidad, como se debe trabajar en los medios de comunicación. Julio César, aquí en este programa pagamos 30 mil pesos mensuales, usted paga 15, yo pago 15. Usted busca su publicidad, yo busco la mía, al final de mes no tenemos que estar hablando, que falta esto, que falta lo otro, no. Junior, te tocan 15, usted le toca 15. Bien, tu peor defecto, ¿cuál es? ¿Defecto? Sí. Bueno, mi peor defecto es que soy muy perfeccionista. Y entonces, cuando las cosas no me salen bien, me incomodo. Y entonces, a veces como que, la gente tiene que tener como un poco de calma y sangre fría. Entonces, por eso a veces como que me incomodo sin necesidad. Porque algo no me está saliendo como yo estaba planificando que me saliera. ¿Y tu mayor debilidad, cuál es? Bueno, debilidad son muchas, comenzar por mi familia, mi familia, mi debilidad, mis cosas personales, todo en sentido general y otras más. Ok. ¿Y cómo quiere Julio Fernández que la sociedad de Bonaventura lo recuerde cuando ya no esté físicamente? Bueno, mira, lo que más me gusta de mi carrera, de los medios de comunicación, es el aporte que uno hace. Y la sociedad de Bonaventura, me gustaría cuando nosotros debemos de existir, que nos recuerde como una persona joven o como un hombre de esta provincia, que trató de aportar para que los ciudadanos, y sobre todo, todos los problemas en sentido general, de nuestro municipio y de nuestra provincia mejoraran. De verdad que sí, de verdad que yo me siento tan bien, Julio César, cuando nosotros vamos a un barrio y tomamos imágenes y damos duro en la mesa. Caramba, ¿y cuándo es que se le va a resolver a esa comunidad ese problema? Y después nos llama la gente y nos dice que se resolvió. De verdad que eso no tiene para nosotros paga. Junior, gracias por aceptar la invitación. Quiero que te pares y que despida la entrevista diciendo siga con el Super Can de Julio César, el programa de las grandes estrellas. Como todos los sábados de una a dos de la tarde, sigan con el Super Can de Julio César, el programa de las grandes estrellas. ¡Gracias!